La Guardia Civil en el marco de la operación Altanería ha intervenido 191 perros de un centro canino situado en Paracuyos del Jarama que se dedicaba a la cría y venta. La investigación se inició tras recibir una denuncia en la que se ponía de manifiesto una serie de irregularidades en las instalaciones de un centro canino y de las condiciones deficientes en las que se encontraran sus animales. Tras realizar el seguimiento correspondiente se constató que 29 animales padecían enfermedades tales como dermatitis y presencia de parásitos internos y externos que ocasionaban a los animales fuertes dolores y estrés. La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil de Madrid. La Guardia Civil de Madrid